Un día de paseo en Santa Fe no le hace mal a nadie, ya lo sé Mirando las vidrieras te encontré, estabas despreocupada y te llamé De pantalones anchos y de bicha, de camisa bordada color té Tomamos ese taxi en la ciudad, rumbo a la costanera sin pensar Miramos los veleros navegar y parecían quedarse en el lugar De pantalones anchos y de bicha, de camisa bordada color té Mañana voy contigo a tomar sol, tú llevas el almuerzo y bronceador Elige cualquier playa, me da igual, total no la comparo con el mar De pantalones anchos y de bicha, de camisa bordada color té De pantalones anchos y de bicha, de camisa bordada color té